Música 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 ah ah y ah 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 ¡Bien, bien, bien! Si malo, 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 mi cabrera, la chaval, la chaval, la chaval y no, no quiero que me enseñe. ¡Lleva los pobres! ¡Vamos! ¡Lo quiero! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me ayudó! ¡No! ¡Vamos! ¡Es la chaval, mi cabrera, la chaval! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!